Dame mi teléfono, dame mi teléfono, dame mi teléfono, dame mi teléfono, tranquilo. ¡Ajá, jay, poli! ¡Avante! ¡Avante! ¡Bájale, bájale! ¿Por qué quede estarle a la gente? ¡Élame, déjelo! ¡No, déjelo! ¡Como policía! ¡Pájame con el poli! Uno de los elementos arrebató el celular de trabajo y los policías amenazaron al realizador con sembrarle droga y un arma porque según ellos se había obstruido su labor. Yo llegué a quitarte el teléfono, está grabado hermano, el fiscal decida si le vamos a matar. ¿Te puede hacer ese teléfono? Porque si no, usted va a decidir si la droga es tuya o no, güey, y véanme bien. Bueno. Al menos 10 de los elementos armados vestidos de civil, con amenazas y golpes, obligaron a borrar el video que se tomó con el celular para no dejar evidencia de lo ocurrido. Está abierta el Z7, güey. ¡Ey! ¡Ey! Está abierta. Está abierta la llamada, güey. Está abierta la llamada. Sí, sí. Está abierta la llamada. Dámela, tú me la vas a dar. ¡Ya, por favor! Yo tiro las pocas. Por favor. Por favor, nos tiro las pocas. Por eso, da mi chance, yo lo voy a poner. Ya van, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La madre, ella. ¡Gracias!